Nuevo capítulo del elegido Y ya los tenemos por fin aquí Muy buenas a todos chales y bienvenidos un día más a mi canal Y tenemos a todos, a todos los elegidos en sus puestos Ahora lo veréis En el anterior capítulo ganamos 3 partidos Así que con 3 partidos podemos mejorar 3 jugadores En el lateral izquierdo el más elegido fue Tremulinas Lateral con ritmo, defiende bien, físico también Buen pase, buen regate, lo tiene todo este lateral Así que buena elección En el MC tenemos pura clase Tenemos una máquina que habéis elegido a Luka Modric Ahí tenemos a Luka Modric en el MC Madre mía que equipazo estamos haciendo Y en el extremo derecho ha pasado algo muy grave, raro Como lo queráis llamar, algo diferente Yo siempre digo que tenéis que elegir jugadores de oro Y lo que ha pasado esta vez es que habéis elegido uno de plata Iñaki Williams y las reglas no se pueden poner jugadores de plata Así que en el extremo derecho vamos a poner a Iñaki Williams Que le den por culo a las reglas Y ponemos al señor Iñaki porque es una máquina Así que vamos allá Vamos a jugar con los 11 elegidos enteros en la octava división Y vamos a arrasar Tenemos que arrasar sí o sí Me cago en Coman No, 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 no Buena Navas Hay que salir Hay que salir Hay que salir de aquí porque Riveri me la puede no meter Vamos, 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 vamos Iñaki, Iñaki Ahí está el toro Ahí está el toro El toro El toro ¡Penal! 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 Ahí tenemos Penal ticlarísimo, tío Conopliganca Conopliganca Se la va a meter por toda la escuadra izquierda ¡Ahí tenemos! ¡Primer gol! Sí, de penalti Pero es un gol, coño Vamos allá Y ahora vamos a por el segundo Buena recuperación Ahí Rafinha para Isco Isco va a chutar Isco va a marcar Golazo de Isco 2-0 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Isco, Isco, Isco O sea, yo creo que la mejor elección de todas fue la de Isco, tío Es que, es que, es que, es que es brutal Giri, no, 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 no me marques No me marques ahora, Giri No me marques ahora, Giri No me marques ahora, Buena Navas ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas tú, Giri? ¿Dónde vas tú? Por aquí no vas a pasar En tu puta vida, tío Vamos a la contra Mira, Amrabat ¡Lubio! ¡Pera! ¡Y me pita ahora! ¡Me pita ahora el tío con dos cojones! Me voy a puerta solo y me pita Buena, 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 buena ¡Vamos, Amrabat! ¡Vamos, Amrabat! ¡Vamos! ¡Eh, penal! ¡Joder, macho! ¡Si me ha tumbado! Este tío se cree que estamos en la lucha libre, tío ¡Vamos, Kono! ¡Vamos, Kono! ¡Segundo gol de Kono Penaldo! ¡Ahí tenemos Kono Penaldo 3-0! Si te digo la verdad, me da igual que sean de penalti Mientras sea un gol Vamos a por el cuarto ¡Vamos, madre mía, Isco! Iñaki, lo tiene que meter Iñaki Iñaki, tío, vaya control, macho No se lo vaya a pasar a nadie Tiene que meter Iñaki ¿Cómo que se puede venir el hackfix de penalti? ¡Casi! ¡Vamos, Iñaki! No, that's not me I like a waistband that won't be ¡Volazo! ¡¿Qué?! ¡Volazo! ¡Ojo, ojo! Que parece que ha tirado del cable ¿Vamos a por otro partido? Sí, ¿no? Sí, 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 coño Porque si solo es uno Pues sería una mierda Así que vamos allá Siguiente rival Si el Guiri cree que me va a ganar con eso Tiene un problema ¡Tiene un problema! Es que le voy a meter un 3-0 Minuto 20 Y pa' tu casa Vamos, Tremu Tremulinas Por aquí no pasa Por aquí no pasa Aunque sí que pasa ¿Dónde vas? ¡No, no, no, no! ¡Puto! ¡Jolazo! Me ha metido Ha tenido suerte Pero... Pero ha visto esta definición ¡No! ¡No! ¡Penalti, no! Me va a marcar el 2-0 Te juro que yo me voy de casa, macho Vamos, Navas 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 A la derecha Me voy de casa ¿Cómo coño me gana 2-0 ese tío? Con la mierda de equipo de austriacos, tío O sea, un equipo de austriacos Esto no puede estar pasando Esto no es verdad Esto no es verdad O sea, no, no, no Y me la quita, tío Modric se queda dormido Y me va a meter el tercero Mira como corre ¡Al palo! No, si me voy a salvar y todo Y se la paga ¡No, no, no! ¡Tres! ¡Cero! ¡Tres! Si el guiri cree que me va a ganar con eso Eh, eh, tiene un problema Es que le voy a meter un 3-0 Minuto 20 Y pa' tu casa ¡Cero! ¡Cero! Y no va a llegar Vale, gol 3-1 Vamos, Iñaki Asómate Que no has hecho nada, tío Ahí está Vamos Vamos Vamos, Cono Vamos Discochuta Penal Penal, penal, penal Otro penal Roja Y encima lo expulsa Esto no era roja ni de coña Pero bueno, gracias Cono Como falles Como falles Me voy a cagar en tu prima Vamos 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 3-2 Se puede la remontada Tenemos uno más Se puede Sí, hombre Eh, eh, eh ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¿Qué me ha metido otro, tío? ¿Qué me ha metido otro? Yo no me lo creo Yo no me lo creo No, no, no me lo puedo creer O sea, estoy poniendo demasiadas excusas Me ha metido con uno menos Con un equipo de mierda de austriacos ¡Ale, Iñaki! ¡Ale, Iñaki! ¡Ahí va la hostia! ¡Ale, Iñaki! ¡Vamos! 4-3 Se puede, se puede Solo un gol, solo un gol Y empatamos No hace falta nada más Solo uno Y luego otro Vamos Buena Varane Vamos Vamos Isco Rafinha Isco Isco Magic Isco Vaga, tío Varane, 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 Varane Varane No te... Duerma Bien Ambra De uno Ahí se va Ahí se va Ambra Vamos Vamos Golazo Y se las para, tío Y no va adentro Va a corner Si fuera yo Eso va adentro Solo déjame una, Arby Solo déjame una, Arby Vamos Vamos Esta es Mira Isco Isco chuta Isco Al palo El rebote Me cago en la puta Me cago en la puta Me cago en la puta, tío No 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 Hemos perdido Contra un equipo De austriacos De basura De mierda De plata De bronce Y un par de oro Tío ¿Qué es esto? Es hora de actualizar Y ahora una actualización De Xbox ¿Qué cojones, tío? Pues si estoy jugando O sea, chavales Esto es una mierda Ahora tengo que parar el vídeo Porque no se queda actualizar Vamos a dejarlo por aquí En este capítulo No vamos a elegir a nadie Tenemos que continuar Más partidos Con este equipo Porque ya lo tenemos El once del completo Pero en el siguiente capítulo Sí que habrá un cambio Lo quería hacer hoy Pero, pero, pero No puedo No puedo Así que ya sabéis Quiero ver en los comentarios No jugadores Quiero ver vuestra opinión Sobre este partido ¿Cómo, coño He perdido eso? ¿Cómo he perdido eso? Porque yo no lo entiendo, tío Pero vuestros comentarios Darle a like Para más el elegido Si os gusta Darle a like Ahí Reventar el botón de likes Y chavales Que nos vemos Os leo en los comentarios Un saludo Y nos vemos Putos austriacos De mierda Macho